No le puso atención, no era mi culpa. ¿Quién? Y no le puso atención. Ayer estaba usted, yo le dije, estaba en el teléfono, no solo me dio los mensajes. Vaya. Es que yo me acuerdo que me dijo del muchacho. A mí me dijo. No me dijo del muchacho. Y le dije yo, dígale a la avia, la hueva. Vaya, le dije a la avia, la hueva. Se fue, le dije, no me acuerdo ni qué fue lo que me dijo, y se fue. Y le dije, me comentó del caso, pero no me comentó que el señor no. Ajá, y a mí lo que me dijo la hueva es que como vos, lo abusadas a hablar, que por eso a lo mejor no te pone tensión. Y como estaba bruta acababa. Así me dijo la hueva, es que la ve si me dice. Vaya, puedo ser bruta y todas las cosas, pero. No hace la voz, cálmese, tranquila. ¿Ella es familia suya? No es familia mía. ¿Ella no es familia suya? No, no es familia mía. La niega, mira usted. No es familia. Gracias a Dios que no es familia. ¿A dónde va a orillar el culo? No, no, aquí. La muchachita en Diego yo se lo mando mañana. Vaya, se lo manda a la besi, entonces. ¿Va a orillar el culo? Ay, el grupo lo voy a mandar hoy. ¿Qué es ella de vos, besi? ¿Quién está? Te va a orillar. Es que, no sé, creo que es esposa del tío de mi media hermana. Esposa, ah, no sale nada. Ah, con la salpa es a la besa un poquito. Es que mi familia es la Licea, ¿verdad? La Licea es su hermana. Sí. Es media hermana mía. Es hermana y es a media hermana, hermana completa. No, pues. Y no sale tu hermana, pues. No, por eso. Es como que la ley le diga que la Melisa es media hermana. Sí, por eso. Porque es media hermana tuya, pero al final son hermanas, no son hijos de la misma papá o mamá. No, pero yo siempre la he visto como hermana, hermana. ¿Cómo, cómo? Como hermana, hermana. O sea, no se ha vendado con eso. De media hermana ni nada de eso. Pero si le pregunto a ella, nosotros nos tardamos, es que nosotros fuéramos una. Media hermana fuera que ella estuviera partida a la mitad y entonces fuera media hermana. Pero, pero, por ejemplo, igual aquella en Navarra y yo hermana le digo que fuera. Vaya, entonces, ¿por qué le dice media hermana a ella? Es mi hermano. Yo tengo un hermano que es medio hermano. Yo no le digo a medio hermano, le digo hermano. Y con ella, con el Isabel, con ella, le tengo más confianza que con la muchacha de la barra. Con la muchacha de la barra. Es para que se deje de la barra. Vos ya estás como la alma, Marcela, gozo. Que nosotros somos compañeros de trabajo. ¿Una vez vengan de la misma madre? Mi mamá y el mismo padre, mire. Que dice que solo porque, solo porque así como usted con Chuy, no son hijos del mismo papá y mamá, son medios hermanos, dice. Y yo le digo que para mí es un medio hermano y hermano. Tres, tres así, tres hermanos, no voy a decir así, porque para mí son hermanos. Y para mí son hermanos de sangre. Pero para mí son hermanos de sangre. Yo tengo un montón. A que ni los conoces. Ni los conozco. Como están buscando los ojos brillosos y a veces los ambientes apagados. Ojo pa', qué te pasa es que está dicha para mí que ayer va alma marcela gozo en ejercicio de la noche como andaba de contenta feliz activa asaltando corriendo jugando corriendo en la cancha como que era lo que ella sola con los perros está jugando con los perros camaradas hasta jugando con los perros que siempre anda diciendo que los odia y ahora y ahora camarada anda con una carota pero bonita y les pasa a las disputas también una bonita de un garrote que le ha dicho usted que anda tan apagada ahorita todo por estar enamorado que no lo usted por eso no contenta porque vengen la azúcar lo pone imperativo a uno por eso la azúcar de que la le resta usted dice es cierto lo que di el hulo yo al hulo no lo veo amargado nunca yo muy rápido comí y el tamarín no metí como que aquí como bien cansado y me senté yo y ahí como mariano me sentía y la misma vez como que me guardó el cuerpo y un solo puse la mano de estamos pero que un mosquero pues azúcar seguro diabético ya diabético aparte del problema de los riñones los fuimos y la comida me había caído mal porque hasta aquí me llegué y se me subía se me bajaba me metí las puntitas al dedo igual que la alejandra y eche todo el tamarindo todo el tamarindo y ahí me metí más relajado más original pero si me ahora comprendo al hulo cuando como se siente así porque me sentía así como acelerado y que todos los riñones ahora el azúcar azúcar no era el tamarindo que me tomé porque me lo tomé muy rápido y cuando cuando ha visto que el tamarindo te va a hacer el azúcar que lleva el fresco para la azúcar cuando tienes dos los hembras en la cara es algo duro porque fíjese que a veces las hayas de mal modo pero digo yo ahorita la hechado que tiene hay que dejarlas cuando le pasa la coleta cuando los cuando la mamá igual a veces viene amargada ahorita no me hable y el de cuando bien amables cuando yo ando así que siento que ando bien lo que le digo que mejor no boda que le dicen a púlulo solo porque lo respeto mejor no me diga nada que yo te respeto todavía a veces me mandaba audio solo hola buenos días mi amor y cuando le iban a dar la sorpresa a usted ay para eso bueno vale y el pito no lo trajo para la sorpresa por el amigo lo invitando delante de la señora estaba y mira calladito no mando al después viene tuvo me dice mandando mi auto y la vieja y de la respeto a a tal vez puede tener un hijo de chiquitín pero algún día va a despertar y no va a terminar yo lo voy a decir algo la hueva de la veo caminando y se mira tan linda tan preciosa más todavía le pregunto yo le digo que la hueva va a haber un día que va a despertar la palabra va a creer lo mismo que uno llega a superar siempre una persona que hay un momento en la vida que uno siente que la única playa ni uno piensa y siente que la única persona en la vida que existe y que nunca más va a poder vivir sin una persona pero llega el momento porque bueno vamos a continuar con nuestra misión así que niña tía de la niña esposa del tío del hermano de la media hermana de la vez y cuál es su nombre de media media esposa del tío de la media hermana de la vez y niña media flor y su hija como se llama media entonces media tía de la hermana de la media hermana de la vez y del esposo mejor dicho de la media hermana de la vez y nos muestra la fotografía que nos estaba enseñando por ahí por favor que es de usted el señor no es nada sino que es cuñado de mi esposo cuñado de su esposo o sea que vaya él es entonces permítame ahí está está ya está amputado usted está propenso a que le quiten la otra es por la diabetes también huele igual si va a tener a ustedes mira Lulo Lulo mire una pregunta para usted cuando ve usted esos casos así que ya está amputado no se aflige y para qué me voy a abrir si ya no me la puedo sacar jajaja y tiene que más lea a los churros porque no me llena a comer ajá pero cada día ajá pero pero no le pone como en que en que pensar de que algún día no no pero dice que usted vive su vida normal yo vivo pero es que toma soda toma toma el fresco dulce harina 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 ajá el arroz se hace como que no tuviera nada la mamá dice que se preocupa dice pero baja la preocupación está con la soda jajaja va entonces media flor es cuñado de su esposo cuñado de su esposo o sea que la hermana de él está casada con el hermano de ella si ah si con la media hermana del hermano de él vaya entonces este usted compromete a mandarle un video ahí a Bessy verdad si tienen contacto a Bessy vaya entonces este le manda un video la silla aquí se la vamos a dejar a usted para que usted se la lleve muchacho aquí la dejamos la silla se la podemos dejar rápido aquí en el carro estamos aquí entonces a ver a ver pero vaya no le contestaba a la muchacha pues yo los estaba esperando hasta acá porque dije yo no demasiado abusar dije yo es decirles que pasa en la casa entonces por eso vine pero iba a la orilla calle si ah va ahí porque iba a hacer abuso usted las piernas me han sido ahí mire que viene el hijo que viene el hijo que me cortado si no tengo que le dijo es que el muchacho me llamó y me dijo que teníamos que cruzar aquí me dijo y que había un muro de puerto no es el que me dijo y no le entendí entonces me dijo entonces me dijo ahorita le voy a llamar le dije mami dijo que le llamara antes de que vinieramos aquí va entonces le llamé y me dijo ahí va a estar mi esposa ya en el cruce me dijo ah en el cruce entonces mejor aquí ah por punto de referencia entonces más fácil ah ok ok pero si está ahí que es lo que le haga retroceso armando camela si no está lejos ya debe porque el carro le va saliendo el carro ah donde está porque había el camión antes de llegar a la cancha ah por donde viene la bicicleta ah en el retroceso vamos Armando vamos rápido ah vamos 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 ya casi ve a camela ya que va ya que va ya que va o donde o donde la esta que la que cuando cuando el muerdo ahorita en mejor los retro le pones armando mira es la hay una aquí está cruce pero que le puesta a dar vueltas aquí incluso lado caballo y porque no es el más fácil que vaya así como el chile con aquel pues en el lomo la llevan uno solo en el lomo papayito niña 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 media flor que le vaya bien continuamos mucho después vámonos y aquí fue la garza sin modo si va a llover gracias a dios lo único malo es de que las cajas se van a mojar de la silla y si le ponemos bolsa como quiera el agua le va a entrar no la capa no viene de la que tenemos aquí ya saben andar pero no creo que yo ahorita bueno sigamos pues entonces tenemos uno más sí 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 me refiero que démosle pero el vídeo pues nos regresamos adiós